Hola gente del programa que vale aquí JK, directamente desde Revolución Lucha Libre Estoy un poco molesto con mi lucha Me tiraron dos novato Una mierda de lucha Por eso novato Y los dos granosos Los osos que le llaman A ese riento Enfermo de papila Lo tengo acá Y lo voy a olvidar Me prepara para acá Ya lo saben